Venga, pues a ver si también marcamos un nuevo récord con la receta de esta tarde, Germán. Hombre, yo no sé si por lo menos récord de grande o de larga va a ser, pero por lo menos de sabor seguro. ¿De rica? Riquísima. Porque es un lomo de conejo con espardeñas. Y Kiko, amigo, ¿cómo la comenzamos? Pues sencillamente cogiendo el conejo, el rable de conejo, el lomo de conejo, deshuesando los lomitos. Vale, vamos a quitar el hueso y todo. Para que sea más fácil de comer. El conejo es una carne que se cuece pronto, pero como las espardeñas también necesitan una cocción corta, pues lo mejor es quitarle los huesos. Oye, a ti te lo he visto muy fácil quitárselo, porque ha sido meter el cuchillo para un lado o para otro. Pero si somos un poco torpes, se lo podemos pedir al carnicero. El carnicero lo hará encantado. Encima, no tendrán ni que trabarlo, que es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros lo vamos a atar. Si lo piden al carnicero, el carnicero estará encantado de hacérselo. ¿Y lo de atarlo también? Sí, seguro. Además, seguro. Además, son profesionales los carniceros. Seguro que todas las señoras tienen su carnicero preferido, que les va a hacer un lomo de conejo atado perfecto. Oye, ¿y para qué lo estamos atando? ¿Para qué no estamos aquí liando? En este caso, es porque como lo vamos a asar junto con toda la ventresca, lo que sería el lomo, con todo lo que sea la ventresca... Ábrelo, abre el que tenemos por aquí separado para que se vea un poco la diferencia de grosor que tenemos de un lado a otro. Esto, pues, se asaría muy pronto y esto quedaría muy crudo. Por otra parte, esto es más difícil de cocer que esto que no tiene hueso ni tiene piel. Entonces, le ayudamos con lo que sería la panceta, la ventresca, lo del propio conejo y entonces le ayuda a la cocción que sea más uniforme. De esta manera, pues, no se nos hace mucho una parte, la otra poco o una se nos quema. El conejo es importante que no quede seco, es una carne muy suave, pero que tiene que quedar jugosa, porque si lo cocemos demasiado, sobre todo la parte del lomo, nos va a quedar seco y astilloso. Y eso sería echar a perder una buena carne, además sana, porque no tiene colesterol y es una carne perfecta. Uy, que nos ha gustado oír eso. Ya tenemos el lomo de conejo preparado. ¿Qué hacemos ahora con él, amigo? Ahora nos vamos a ir hacia la parte del lomo. Vete para aquí, Tano, perdona. Casi le hago la zancadilla a Kiko y se me cae en directo. No ha sido con mala intención, ¿eh? No vayamos luego a que me pongas algo malo en el plato. No, no, por Dios, no ha pasado nada. Tenemos un poquito de aceite de oliva. Y ahora le vamos a echar un poquito de mantequilla. ¿Por qué? Por eso quiero saber. ¿Por qué vamos a echar aceite de mantequilla? Pues, sencillamente, por lo mismo de antes. Por lo mismo que hemos envuelto el conejo con su propia ventresca. Porque la mantequilla hará que se enrubie antes, se tome antes color y no tengamos que hacer una cocción más larga que haría que por dentro se nos quedara seco y estilloso. O sea que esto nos va a ayudar a sofreír bien nuestro conejo. Va a tomar bastante color en menos tiempo. Porque la mantequilla hace poner la carne rubia antes que el aceite de oliva. Lo que mientras te hemos visto es que has añadido un poquito de sal, un poquito de pimienta y mira, ya se nos ha fundido toda la mantequilla en el aceite. Ya vamos a empezar a poner los lomos de conejo. Para empezar a marcarlo. Exacto. Que vayan tomando color y mientras ellos van tomando su color aquí, le vamos dando un poquito la vuelta para que el aceite... Además, se van hinchando como un poquito, ¿no? Evidentemente. Por eso cuando los hemos atado y así mantienen su forma. Así que fijas, donde están atados son más delgados que donde no estaban porque se han hinchado. Se han hinchado y me han dicho por aquí, me está diciendo Tano, que nos ha saltado un poquito de aceite en la óptica. No te preocupes, amigo, que aquí Raúl ya me ha dado la solución. Limpiamos un poquito por aquí. ¿Me dices que todo ok? Espera, que te lo voy a poner mejor todavía. Pero que limpio ese especifico hay que ver. Toda la receta perfecta. Y vemos como el conejo ya va cogiendo forma y color. Mientras tenemos aquí el conejo... Vamos a proceder con las escaluñas. Vente para aquí, escalonias o... Chalotas. Chalotas. Perfecto. Las tenemos aquí preparadas. Las tenemos en un platito. Sí. Le vamos a poner una cucharada de agua, justo una cucharada de agua. Pero justo, justo, de verdad. Yo te he visto muy convencido con que eso era una cucharada de agua. Suficiente, suficiente. No hay más. Suficiente. Las vamos a poner al filmarlas. ¿Qué te lo ponemos con el papel? Porque más o menos no será lo mismo, porque no llegará a tener esa presión. Pero dentro del microondas, pues hará como una pequeña olla de presión. Lo vamos a meter aquí al microondas durante un minutito, ¿no? Exacto. Si has dicho un minuto, vamos a ver. 58, 57, 56, 55. Vale, perfecto. Tenemos nuestras escalonias o chalotas en el microondas. Y mientras seguimos aquí, dándole un poquito de vueltas al conejo que mira. Mira qué forma más doradita están cogiendo. Y mientras cogen esta forma dorada, yo sé que tu madre es fan, fan del programa, y que no se lo pierde ninguna tarde. Elia, pues como muchas señoras, les gusta la cocina y le gusta ver los programas que hacen platos fácilmente realizables en casa. Y él te está viendo a ti. Aquí está viendo a Kiko, a su hijo. ¿Cómo se llama tu madre? Catalina. Catalina, pues hala. Aprovecha, mándale un besazo aquí. Te lo mandamos los dos. Un puerto de mare. Y esperemos que le salga bien la receta a tu hijo, ¿eh? Yo no lo voy a entretener mucho para que luego salga todo bien. Mientras saludamos a tu madre, he visto que has añadido un poquito de ajo. Unas bolas de pimienta. Así, enteritas. Enteritas. Y ahora le vamos a añadir unas hojas de salvia. Unas hojas de salvia. ¿Qué vamos a conseguir con la salvia? La salvia nos va a dar un poco más de sabor a hierbas. ¿Qué olor estás soltando? No les llega a su casa, pero es espectacular. Bueno, la fuente del olor es la salvia y el resto de la cocción. La pimienta y el ajo. Esto va a dar a la carne de conejo un sabor un poco más, digamos, de campo. Porque va a tener un poco de sabor a hierbas. De montaña, de monte. Y mira, mientras estábamos aquí hablando de la salvia, de la pimienta y del ajo, yo he oído qué hacía por aquí. Pi, 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 acero. Quiere decir que nuestras chalotas, nuestras escalonias están preparadas. Mira cómo se han quedado, Pilar. Se han quedado con el film plástico completamente cogido. Ahora hay que ir con cuidado, porque a veces sale vapor y se puede uno dar un poco de calor en la mano. Pasa como cuando las palomitas, ¿no? Que hay que abrirlas con cuidadito para que no nos salte todo el vapor a la cara. ¿Y ya están así preparadas? Y esto normalmente, en una carne con una cocción más rápida, no habría que... Más lenta, perdón. No habría que hacerlo en el microondas. Pero como hemos dicho antes, que vamos a hacer una cocción corta con el conejo, para que no se seque. Entonces, por eso le damos esa mínima cocción para ayudar a que la... Luego se preparen ahí perfectamente con el conejo. Con el conejo vamos a compensar el tiempo de cocción que les hemos adelantado y así ellas podrán tener el color rubio y por dentro estar ya hechas y dulces. Que si las dejáramos un poco crudas, pues serían picantes y con un sabor a cebolla, más o menos a cebolla cruda. Aclarado ello, vamos a por el segundo protagonista del plato, que son las espardeñas. Mira. Esto es una espardeña limpia. Esto es lo que... Estamos acostumbrados a ver... ...en el mercado. En el mercado. Porque en el puerto ya los pescadores cuando las sacan de la barca ya las traen limpias y arregladas. Como son, lo veíamos antes en los ingredientes. Y mirad todos como son. Las espardeñas cuando se recogen en el mar. En el mar son así. Entonces los pescadores, en el viaje a vuelta, las abren más o menos con... Esto no es duro como una ostra, pero las abren así por un lado y entonces sacan la parte interior que es esto. Menudo cambio, ¿eh? Se calcula un 10%. Se calcula un 10%. Yo no había visto espardeñas, ¿eh? Por lo menos enteras, como vienen a puerto. Pero ya como las tienes tú aquí en la mano, sí que estaba un poco más acostumbrado. ¿Y qué hacemos con ellas? Ahora las abrimos con una tijera o un cuchillo. ¿Eh? Y así las dejamos como las otras y a punto de cocinar. Y como ya tenemos estas listas, ¿qué hacemos con ellas? Les ponemos un poquito de sal. Y las ponemos con el conejo. Vamos, para el conejo. Añadimos nuestras espardeñas. Y además tienen una historia bonita. Porque me decías todo a mí que esto salía de menú en un libro muy, muy, muy conocido, Kiko. Muy conocido, sí, exactamente. No era concretamente este plato, era más bien un plato como el resto. Que salían espardeñas, ¿no? Que salían espardeñas. Era en un libro de Julio Verne, el de 20.000 legos de viaje submarino. En ese libro, el capitán Nemo ofrecía a sus invitados prisioneros una confitura de louturias. Que es el nombre científico que tienen las espardeñas. Y nosotros las estamos preparando hoy aquí, pero con el conejo. Como decíamos, esa mezcla de montaña y de mar. Oye, y por cierto, ¿qué es lo que has añadido tú aquí mientras estabas contándome lo de Julio Verne? Ah, lo habéis visto y no lo he dicho, evidentemente. Lo que les he añadido es el vino rancio. ¿Qué es eso del vino rancio, Kiko? Bueno, el vino rancio es una manera de hacer un vino, de producir un vino un poco especial. Y se queda un poco en la barrica. Exacto. Es un vino que básicamente se hace añadiendo, hay dos maneras de hacerlo. Uno es tipo solera y el otro sistema es ir añadiendo vino nuevo a la barrica vieja. Y si no tenemos, por ejemplo, vino rancio... Bueno, se puede sustituir perfectamente con un jerez, un amontillado... Está bien, porque igual todo el mundo no tiene vino rancio en su casa. Y hemos visto que mientras has añadido una gotita de agua, unas hojitas más de salvia. ¿Y cuánto tiempo lo tendríamos que tener? Ahora, dos minutos. Dos minutos y estaría ya listo. Estaría ya listo. El conejo está rubio. Mira, yo voy a llamar a Albert para que nos enseñe cómo queda este lomo de conejo. Con espardeñas, vente para aquí, no te asustes. Ponte por aquí, Kiko. Tenedor y a probar. Vamos a ver. Cogemos un poquito de conejo. Bien, bien, lo he cogido grande. Vamos para adentro. Tienes que coger un poquito de todo. Bien, rico. Buenísimo. Que se quede tranquila tu madre, que ha quedado muy bueno. Redondo.